hello people oye como es partido hacer y oscila ceres primera vez que vemos cinco una pala dejamos ir ahí con la palabra mira que bien 4 para 15 aquí en 4 para 15 el lunes jugué y tú viste el lunes jugué la casa en la página de la casa la casa en el lunes jugué y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abra! ¡Saque de Beisagero! ¡Vamos a dar! ¡Abra! ¡Zerémia! ¡Ya órale Alba! ¡Voramos por el millenio! ¡Vamosla! ¡Vamosla! Gracias. 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 Bueno. Caballero, suspendido el partido. Esto está más interesante. esto está más interesante que el partido Ronald vino a resolver aquí porque a Giuseppe lo sacaron de esta cancha ¿Quién fue el que sacó a Giuseppe? Supuestamente si Giuseppe jugaba ¿Quién era el que quedaba afuera? Aquí está Ronald resolviendo por Giuseppe ¿Quién era el que quedaba afuera? Me imagino que era el chino ¿O Rompeles? No, pero el chino está guando Si fue el chino no importa ¿Rompeles? ¿Dice usted eso? Mira lo que le dijeron a Giuseppe Giuseppe puso un tremendo manchalante para... De todas formas el partido está al lado, ni lo vean Aquí está Ronald Ya, Ronald Frontenic Caballero, supuestamente ¿Quién es el que sobraba de ustedes si Giuseppe jugaba? Yo veía ahorita pero él estaba vestido privada ¿Y los cuatro coinciden? ¿Quién se fue? ¿Los cuatro? Ya, Giuseppe Ya, vamos Ronald Ya, nada más perdieron un tantico del otro partido Pero era importante Después esto lo edita Y cortamos esa parte y se la mandamos No, Giuseppe Giuseppe dice que te fuiste al parqueo a buscar 200 pesos Lo grabamos Lo grabamos Lo grabamos y todo Después lo juega el ministro aquí a buscar el bolso Ahí está Mira, ahí es Ronald aquí ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué se es lo que Tource? No, no es 500 minutos ¿Qué se es lo que Tource? A ver, Noel ¿Qué se es lo que remedy? Que se hace, surely a día ¿Ahora de una porcentAN A paso, a paso, a paso Luz Precifinal Entre ganz senza Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a acabar con la historia. Mira, tú sabes para qué estoy igual yo. Tú y yo, para Fernando y Rancel. No. Ellos saben que no. Tú y yo, para Fernando y Rancel. Y le damos dos tantos. No tiene chance. Le damos dos tantos. Ese sí te gusta, ¿eh? ¡Ese sí te gusta, ¿eh? ¡Ese sí te gusta, ¿eh? ¡Ese tío! ¡Ese tío! No lo puedo hacer, ¿eh? No, no, no lo puedo hacer, ¿eh? Yo sí. Yo sí me lo juego. Lo que pasa, lo que pasa es que yo me lo juego al seguro. al segurete van a estar cazando aquí partiditos esos malos para el canal no 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 este tiene menos sí sí libre todo el mundo libre todo el mundo pero le estoy dejando este vídeo para que vean lo difícil que es un partido aquí tu tiene una pistola sí 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 tiro no voy a permitir que enjaulen al mío claro no voy a permitir que enjaulen al mío pues la raqueta parejo y darle tanto la que está todo mundo y va a hacer un partido bueno tuviera toro y el pinky marchado ese sí ese sí ese sí está bueno como el animal voy en contra de roommate voy en contra de roommate 20 50 en contra de roommate yo voy siempre bueno con el que vaya a roommate yo voy en contra de roommate exactamente yo voy en contra de roommate junto malo en un incómodo de toro ya vieron caballero porque es complicado vivo dale busca eso